Otra sólida victoria para la lasca de cabello Jeff Ok, ¿quién es el siguiente? ¿Qué es esto? ¿El asquilar de la guardería? No importa, haremos un trabajo rápido contigo ¡Se se hace, chica! Recuerda, Izzy Mientras las reglas no lo prohíban, todo vale ¡Voy a disfrutar rompiendo de todos los dedos! ¡Puedes usar magia para escudarte! ¡Colocan trampas! ¡Oh! ¡O usa el entorno a tu favor! En pocas palabras, necesitas pensar en forma innovadora ¡Mi cabello! ¡Agua, necesito agua! ¡Toma! ¡Un clifo de hielo servirá! ¡Dame eso! ¡Wow! ¡No puedo levantarme! ¡Me ayuda! ¡Qué increíble! ¡Esta chica ha dado un gran golpe! ¡Ey, sí! 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 ¡Ey, sí!